¿Qué señalamiento harías tú en términos de tu experiencia para decirnos, no, no, miren, tan soy imparcial que aquí tengo este ejemplo, aquí tengo un ejemplo concreto? Claro, dentro de la administración pública evidentemente no tengo algún ejemplo, pero me gustaría hacer la analogía con el deporte. Yo como presidente de la Asociación Política de Boxeo participo en campeonatos nacionales, campeonatos estatales, campeonatos municipales como juez. Yo me encuentro del lado de la mesa donde damos el veredicto final en un combate. Les quiero compartir una experiencia complicada, siempre son complicados los combates. En una final de un torneo de los barrios, de esos torneos álgidos, complicados, estaba un encuentro, cerca de 800 personas estaban viendo el encuentro. De repente veo que se acercan tres personas, tres hombres, hacia el lado de la mesa a donde estaba el jurado y empezaron a ejercer presión. Una presión donde ya se ponía en riesgo mi integridad física, al término del combate recibo las boletas de los jueces árbitro y doy el veredicto. En esa ocasión recuerdo muy bien que fue la esquina azul la que ganaba, ellos estaban apoyando la esquina roja. La verdad es que sí me amenazaron, me amenazaron en mi integridad. A pesar de eso me mantuve firme y dimos el veredicto. Una vez que terminó el combate, llamé a los dos entrenadores que habían participado, los entrenadores de los boxeadores, y los llamé para que calmaran a sus seguidores, a su público, porque el veredicto había sido correcto. Ellos lo entendieron así, dijeron efectivamente estamos de acuerdo. En este momento hablaron con ellos y todo se acalmó. La situación no pasó a mayores, pero he vivido presiones de ese tipo. He vivido cuando las decisiones son complicadas, pero me ha pegado siempre a los principios. Yo me gustaría una pregunta final y reiterando un poco esto. Hay varios señalamientos en distintos medios de comunicación que te señalan como un funcionario morenovallista que ha llegado a este concurso. Y en relación con eso, yo te preguntaría cuál es el vínculo que tú tienes con el gobierno del Estado, con alguno de los partidos políticos o actores políticos que participarán en las contiendas electorales del Estado. No tengo ningún vínculo, no lo tengo y no lo he tenido. De hecho, mi llegada a la administración pública en Puebla es por el tema electoral. Quisiera compartirles cómo fue el proceso, porque es importante. Yo no llegué a la administración pública por buscar estar en la administración pública. Yo buscaba continuar, después del proceso electoral 2010, yo buscaba seguir participando en los procesos electorales. Pero era muy complicado, porque ya había pasado en el 2008, participar en el IFE y no fui seleccionado. Y yo sabía que venía una convocatoria hasta el 2012 para renovar el Instituto Estatal Electoral. Había un lapso que no había cómo participar. Puse a pensar qué hacer, dónde trabajar, que me diera la oportunidad de estar cerca del tema electoral. Se me ocurrió acudir con los representantes legislativos ante el IFE, en aquel entonces el IFE, en el 2010. Entonces vi que había cuatro en el Senado, tres en la Cámara de Diputados. Me acerqué a la Cámara de Diputados buscando una entrevista con ellos. Desafortunadamente no fue posible. En el Senado igual. Pero me percaté de algo que pasa en esos lugares. Que hay unos jóvenes con unos folders que se los entregan a los legisladores. Eso me llamó mucho la atención. Y me di cuenta que se trataba de abordar a los legisladores. No solicitar una cita porque las citas nunca llegan. Entonces empecé a hacer eso. Agarré y las abordaba. Legislador, denme un minuto, por favor, quiero platicar con usted. Algunos me dijeron que no. Pero hubo uno que me dijo que sí. Porque le dije, legislador, quiero trabajar en el tema electoral. Y me dice, ¿y qué haces aquí? Le digo, es que sé que usted es representante legislativo. Dice, ¿qué quieres hacer? Pero la verdad es que me interesa el tema. Quiero trabajar con usted, pero en el tema electoral. No en el tema legislativo. Me dijo, ok, venme a ver más tarde. En este momento voy a sesión. Platicamos. Así fue. Creo que hubo algún tema de empatía. Lo acudí, platicamos. Me dijo, ok, te puedes integrar a ver cómo trabajas. A ver qué puede ser. Pero en la parte electoral. Que me apoyes en el IFE. Perfecto. Fue en el mes de noviembre. Estábamos trabajando y ya empecé a ingresar mis papeles para el alta. Unos días después, unas semanas después, me llama y me dice, Juan Pablo, tengo una noticia para ti. Me acaban de hacer una invitación para ir a trabajar a Puebla. Y quiero que vengas conmigo a tu tierra natal. Porque tú eres poblano. Yo necesito a alguien que conozca el Estado. Y fue así como llegué a Puebla. Regresé a Puebla a trabajar en la administración pública. Pero no ingresé por algún tema que yo quisiera estar en la administración pública. Fue una circunstancia que se tuvo que dar. Gracias.